Música Estamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de otra vez volver a competir, en esta ocasión en la segunda fase, ante rivales que se han clasificado en su grupo, por lo tanto el equipo sabe que va a ser también equipos difíciles, a partido único, con contexto diferente, pero sobre todo lo que ellos tienen ganas es de volver a competir. Cada uno de nosotros ha tenido que sacar lo mejor de sí mismo para intentar durante esta temporada poner su función al máximo nivel y tanto la preparación física que ha estado genial, el psicólogo que en todo momento ha estado lo nuestro, nutricionistas que ha hecho falta en muchísimas fases de la temporada y luego los entrenadores que hemos, en la medida de lo posible, intentar hacer charlas en grupos reducidos, en grupos de dos, enviarles vídeos, utilizar el Zoom, las vías que nos han sido posibles para intentar trasladar nuestra idea de juego, pues ya te digo, yo creo que ha sido un año de superación, de intentar adaptarte a la situación que ya hemos vivido y los jugadores lo han llevado muy bien, mejor de lo que pensábamos. Y tal vez nuestro mejor momento de la temporada, creo que nos vino en un momento justo, en los que hemos tenido una preparación de un par de semanas para hacer frente a esos partidos que teníamos prácticamente cada tres o cuatro días, ha sido muy importante también el grupo, la unión del grupo, hemos conseguido que cada uno de ellos se sienta importante dentro de la plantilla y les hemos hecho ver que cada jugador tenía sitio, que podía entrar en cualquier momento y así ha sido, han entrado todos, han ido variando, ha habido muchas rotaciones, han rendido bien, que ha sido la clave y es donde nuestro éxito un poco ha venido en esa línea, en la del grupo, en la de que cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo y cuando le ha tocado ha rendido bien y el equipo lo ha agradecido. Indudablemente ya no vamos a volver a jugar con Villarreal y Levante, sí contra Atlético Madrid y bueno, yo creo que va a estar un poco en el calendario, a ver qué equipos son capaces de sacar sus partidos fuera de casa, que hay campos y rivales en los que va a ser complicado ganarles fuera de lo que es la ciudad deportiva en nuestro caso, donde tenemos prácticamente un margen de victorias muy amplio, a trasladarnos fuera de la ciudad deportiva, donde sí que es verdad que hemos tenido una buena línea de resultados, pero donde creemos que podemos también mejorar y creo que le pasa también al Levante, al Atlético Madrid y al Villarreal, equipos en los que yo creo que se va a decidir mucho la liga en quién va a ser capaz de hacer más puntos fuera de casa. Nuestro objetivo lo marcamos en esa línea, en poder llegar a ser campeones de esta segunda fase y eso nos permitiría ir a la Copa de Campeones. Nos hace ilusión, es un reto, creo que hace muchísimo tiempo que el Valencia no la compite, así que vamos con toda la humildad de poder intentarlo y de poder llegar a esa fase final que para muchos de los jugadores que están ahí sería una experiencia inolvidable. ¡Gracias!